Bueno, 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 me voy a burlar de estos estúpidos del FMLN de Arena. Son tan estúpidos que de verdad les ha caído la maldición, son bien idiotas. Está hablándole a un muchacho salvadoreño hoy, verdad, un joven, de cómo era en los años 80, cómo nuestro país estaba evolucionando en inteligencia. Y qué bueno que hoy tenemos un presidente altamente sabio, que sigue los pasos históricos de nuestro país, El Salvador. Y puedo llamarles estúpidos por esta razón a los políticos del FMLN de Arena que se han burlado de la forma que ellos piensan que la Fuerza Armada anda atrapando chacuates, verdad, saltamontes o langostas, como le llamemos. Estaba hablando yo con nuestro hermano salvadoreño y le estaba yo explicando que en los años 80, El Salvador tenía avionetas Cessnas para fumigar algodoneras. Se tiraba el veneno, el volatón o cualquier químico para matarle a los animales que destruyen la planta de algodón. Y al ver hoy a los mismos de siempre actuar estúpidamente como lo que son estos malditos, me he tomado el tiempo en hacer este video y que te quedes hasta el final porque con nosotros vamos aprendiendo día con día. Mira, el presidente Nayib Bukele no anda atrapando langostas para terminar con ellas. Nuestro presidente Nayib Bukele lo que ha enviado es a los técnicos para investigar dónde estas larvas de langostas se están reproduciendo, o sea, están nidando, dónde ya tiraron el huevito, dónde se están reproduciendo para identificar las zonas, dónde están y así fumigarlas y acabar con ellas en el momento oportuno, preciso y exacto. Si sos estúpido de los políticos, quizás este video te va a avivar, te va a hacer un poco inteligente. En los años 80, esta técnica se utilizaba en las algodoneras, en los cañales, en los arrozales para acabar con todos los animales que destruyen los cultivos. Esta táctica no es nueva. Esta táctica se ha utilizado en los años 70, 80, cuando estos malditos no habían aparecido para destruir nuestro país. El presidente que tenemos es un hombre sabio, preparado, no estúpido como estos imbéciles han salido diciendo que la Fuerza Armada junto a los demás andan matando los animalitos con cositas ahí, ¿verdad? No, andan identificando la zona donde están las larvas para terminar con ellas de inmediato. Tacuacín Peinado, Raulito Beltrán, Parkercitos, ustedes juntos, todos son idiotas. Nuestro presidente es inteligente y tiene gente salvadoreña inteligente también que lo rodea. Así es como nuestro presidente va a terminar con esa plaga que está atacando. Y no solo esa, vienen más así de que nuestro país El Salvador va para adelante y estos malditos van para afuera en el 2021 por idiotas. Tú que eres salvadoreño, comparte este video para que se den cuenta todos los demás hermanos salvadoreños que nuestro presidente está buscando donde están incubando estas langostas, chacuates, ¿verdad? O como tú le llames, saltamontes o grasshoppers en inglés, para eliminarlas y que nuestro país sea detenida esta plaga. Porque en Brasil, Argentina y otros países no pudieron detenerlas. Pero El Salvador es El Salvador.